Hay diputados que expresan su disconformidad con respecto a este proyecto de ley que ha sido girado, pero bueno, entendemos porque son posiciones políticas en las cuales no están de acuerdo, obviamente, que se realice un seguro de salud para extranjeros. Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta de la ley, y es lo que ha quedado muy claro, es que los ciudadanos venían reclamándonos, todos los ciudadanos jujeños venían reclamándonos una reciprocidad con respecto a las atenciones cuando se viaja hacia lo que son nuestros países fronterizos, los países a los cuales tenemos permanentemente contactos y viajes, de la misma manera en que nosotros estamos atendiendo a todos los ciudadanos que se atienden acá en la provincia de Jujuy y en la Argentina. Así que básicamente este proyecto ha sido para poder incluso llegar a mejores acuerdos de reciprocidad, básicamente es eso. Bien lo expresó el ministro, que ya se está trabajando en los convenios marcos de país a país, porque ha viajado este fin de semana a Buenos Aires por el tema de las reuniones con Cancillería, así que bueno, me parece que estamos avanzando sobre esto. Ya tendremos una próxima reunión con la Comisión de Salud para hacerle los cambios que los diputados consideren convenientes hacer en algún caso, o los aportes que haya que hacer con respecto a este proyecto que ha ingresado en la legislatura. ¿Ya están trabajando en forma normal o falta todavía consensuar con los otros bloques? ¿Cómo quedan conformados? Ya están conformadas las comisiones, una cuestión administrativa de lo que tiene que realizarse. Es más, el ministro ya estaba convocado por un retraso administrativo, no queríamos justamente retrasar también, valga la redundancia en las palabras, esta reunión que considerábamos muy importante para el conocimiento de todos los diputados y para que cada uno pueda ir expresándose, incluso teniendo la palabra del ministro que va a estar a cargo del Ministerio de Salud toda la aplicación de este proyecto.